bueno mi gente como están dinas blog 503 les saluda mi gente chula preciosa amada querida mi gente hay que no hay como decirle mi gente bella pero que ustedes son muy importantes para nosotros aquí continuando las pláticas mi gente ya los tiramos una serie de videitos gente de haciéndole las preguntas al alto maury mi esposo que cuántos años tenía aquí de estar en la usa que nos dijera la verdad que nos hablara sin nada de baja que nos dijera bien sinceramente y cuáles habían o cuáles fueron sus errores para que alguna persona en el mundo algún día vea y diga bueno fue bonito lo que hablaron o sea uno aprende algo no agarra algo de la gente mayor así posiblemente por ese uno es que lo hacemos por esta una persona que lo hacemos porque tal vez le va a servir verdad no y el último error el último error pero ya no sean miles miles de errores para mí los errores más vitales el último señores son las finanzas lo que se llama la mire money dinero economía señores miren miren señores de acuerdo a muchas cosas es que piensa la persona pero si uno gana 300 y 300 me gasto cuál es el punto de haber venido a estados unidos cuál es el punto o la idea de haber llegado a los estados unidos señores para que venir a estados unidos si si coyol comido coyol caído yo estoy hablando de mis errores no estoy hablando de errores de los demás estoy hablando de mis errores no hombre yo yo tengo anécdota tina de que he prestado estando en estados unidos prestando y prestando en el salvador desde aquí mandaba a prestar al salvador y muchísimo dios es un préstamo ya te que tengo porque aquí aquí no aquí aquí mire aquí entre esos errores está el error de que la familia no existe no no madre padre hijo hermano aquí cada quien vela por su santo sí y entonces entonces el punto de la economía es vital ojalá que alguien le gusta este vídeo porque este vídeo primero dios que alguien si usted gana 100 dólares mínimo 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 tiene que ahorrar 20 de 100 dólares y gastarse 80 imagínese que gane que gane 400 por ejemplo gane 400 a la semana serían 80 en dos semanas serían 160 y en un mes serían 320 si 320 dólares en un mes imagínense vayámonos vamos llegamos en seis meses en seis meses serían 1900 en un año serían casi 4000 dólares imagínense que yo tengo 25 cuánto tuviera para la cuenta 26 años tengo yo y te verá guardado 4000 tuviera tuviera 24 20 20 tuvieran 104 mil dólares si yo hubiera ejecutado la acción de ahorrar aunque sea el 20 por ciento de las ganancias y en el caso quien dice este logra de don carlos o don maury como dirte o esposo mío como usted tiene la razón muchas muchas veces uno vea hoy el consejo y le dicen también y uno no mire cuando uno está joven no es para uno no agarra consejo hasta que la mira a ustedes hasta que la mira a venir a agarrar consejo le decían las abuelitas a uno mientras de eso no entendés tenés que darte primero con la pala en la reta decir para que entendas y es muy cierto gente uno hasta que no ve y dice uno a veces porque yo también yo tengo poquito tiempo para quitar mi cometido y no pero decir lo metí cometí mis cuantos errores y hasta que dije nombre no si yo que uno viene aquí por un propósito así que yo siempre digo yo si no necesito algo no me lo compro y miente sólo que me estén rompiendo las camisitas y así voy porque pero si está ejecutando la acción de ahorrar el 20 por ciento de sus gustos señores si lleva la acción ejecutando la acción de gasto ahorro gasto ahorro sí pero si sólo es gasto 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 y libre de eso está prestando para seguir gastando miren miren es que cuando yo hablo disculpe que le interrumpí cuando yo hablo de los gatos yo me he ido yo me he ido a zampar a los casinos yo he jugado ticket de lotería de raspar y en los casinos cuánto dinero nos lleva y mucha gente que me está escuchando el vídeo tiene el vicio del casino es un vicio perro que ahí están unos jugando en las maquinitas pensando que el día mañana ganan el premio y nunca ganan punto premio porque esa es la peor estafa que hay los tickets de lotería es otra y entonces y así entonces mire el error número 5 estoy diciendo de las finanzas las finanzas sin todo mundo toda la gente que viene no me va a dar para no me va a dar mentir que que se viene porque económicamente no estábamos bien fritos y no teníamos ni siquiera dónde vivir ni una casa ni un pedacito de tierra una esquina para que no tuviera la lata ni nada vaya yo cuando yo vine a despertar ha sido tarde porque ya que ya me notan mil estoy algo acabado ya ya la fuerza ya la mente no me ayuda mucho porque ya la fuerza se me acabaron ya no tengo aguante para ir a dos trabajos ni mucho menos a tres señores así es que yo trabajo unos cuatro turritos trabajo yo yo no lo pago zampado en la casa y descansando llevándomela así al suave mir mir porque porque el cuerpo no me da señores pero ya te mataste 26 años y tanto que se han matado sí pero cuando yo vine a reflexionar de eso de las finanzas ya uno ya está acabado como dice el sope mañana hago mis casas pues no señores no no es así no es un regaño que le estoy dando yo aquí a los errores son mis errores son mis cada toda persona tenemos nuestros errores verdad pero tenemos la oportunidad de cada día de usted algo que le benefició a usted es que esos errores yo ya lo había cometido no estaba dispuesto a volverlo a cometer porque díganmelo desde que usted y yo estamos juntos le ha faltado comida no le ha faltado para la renta los gustitos tampoco gracias a dios y por qué pero cuando usted recién llegó yo me recuerdo que usted agarró por un lado para otro lado por otro lado porque yo la vi y usted tomó las decisiones de las cosas y qué fue lo que dejó dejo trabajos tirados cuando regresó a regresar de regreso metí errores gente cuando cuando regresó volvió a empezar de regreso todo el dinero que cuánto valía el viaje para un lugar que te agarró casi mil dólares cuánto valía cuando venía regreso otra vez mil dólares y que fue pérdida de tiempo pérdida de tiempo pérdida de dinero no gané y el oro es valioso porque usted viene a acordar ya se le pasó la vida el tiempo y todo está escuchando la plática revin está escuchando la plática vas aprendiendo algo que hay que ser estable verdad o desde niño tenés que ser estable pero de niño de niño también también eso porque desde niños les enseñan pero bueno la plática es conmigo porque el problema es hoy yo no el problema yo que mire que yo tenía mi carro del encuentro práctica porque tenía mi carro con con full cover y un día no tenía para pagar el el choso seguro por andar de bruto pues porque como iba con yo el caído con yo el comido y hace poquito si hace poquito dinero si yo comencé a agarrar estabilidad cuando me guste con usted cuando me guste con usted comencé a agarrar estabilidad y porque le hice huevo porque tenía un hogar que mantener es diferente pero yo solito me valía un pepino todo me vale verga de si así decía yo y me iba de los trabajos y así con esas palabras y me vale me vale un pepino porque yo decía como quiera yo solito pago mi renta como quiera yo solito pago mi comida y como quiera y el huevo fue cuando 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 decidí casarme con usted y llevar el lugar con usted a donde le iba a llevar yo mis mismos fracasos se los iba a transmitir a usted o sea a donde iba a ir usted imagínese usted usted inestable y yo inestable por donde vamos usted ciega y yo ciego por donde vamos para un barranco a caerlo los dos y entonces 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 este es el consejo que le estoy dando yo que la 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 finanza señores al dinero miren el dinero que usted gana que usted gana aquí hay muchos casos tiene que quedar porque si aquí hay muchos gastos que uno hace ya cuando la mayoría va a veces cuando estamos llegados no tenemos la oportunidad de agarrar un carrito va porque cuesta a ganarse entonces si al antes ajustamos va a pagar la renta para los otros compraditos y todo eso pero después ya uno tiene la oportunidad verdad y también es de amarrarse bien el blumer maría tiene que entonces para acuntar a pagar todo eso pero ahí se va pasando gente la vida así es pero luego lo mejor es que poner las patas en la tierra gente y y entonces en la tierra y y ahorrar que sean 10 y de 100 dólares como usted tiene mucho gasto pero no importa maurica con cinco pesos una pieza y después le va poniendo más ganas y dice aún no ahora ahora no voy a ahorrar 5 ahora 10 ahora 15 ahora 20 y así después ya uno le va gustando y dice uno ahorrar porque mire yo siempre he sido de las mujeres que yo digo uno nunca sabe en la vida que está el día mañana uno tiene una enfermedad y como aquí no hay familia aquí no hay nadie usted sólo tiene que rebuscar entonces uno tener de dónde agarrar una fichita pues así es pero cuesta pero ahí vamos mi gente preciosa bueno mi gente preciosa hecho la llamada pues los dejamos con este vídeo y continuamos con más vídeos de dina blog 503 ya le platicamos en una serie de vídeos las cuantos años mi esposo tiene estar en la usa cuáles fueron sus los errores que él cometió y los hilos que bueno son los errores de él pero cualquiera podemos agarrar los consejos verdad mi gente chula preciosa llamada así es que cuídense mi linda gente preciosa